Se indica que con esta intervención se agota la Comisión General e inicia el debate con la intervención del asambleísta proponente del proyecto de resolución Lucía Plasencia, representante de la provincia de Loja. Y ya está lista para su intervención. Vamos a escuchar y a ver la explicación que deberá dar sobre este proyecto de resolución que solicita el asambleísta sea aprobado para declarar cada 31 de julio como el Día Nacional del Administrador Público. Insistimos en el uso de la palabra del asambleísta Lucía Plasencia. Gracias, colegas, legisladores, ciudadanía que nos escucha por los diferentes medios de comunicación. Quiero también felicitar a la aprobación que hoy se dio para declarar el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana, Negro Afrodescendiente. Felicitaciones. Gracias, señores. Gracias, señores. Y la excelencia de los servicios públicos que apoyan la aplicación efectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, los administradores públicos, al ser profesionales de una de las carreras relativamente nuevas, pues desde 1968 existió esta rama de la educación en las universidades ecuatorianas. Deben posicionarse ante la sociedad ecuatorianas mediante acciones que reconozcan su arda labor, con el fin de evidenciar en la sociedad la diferencia entre el administrador público como académico de la rama y el funcionario o servidor público como profesional de carrera en el sector público. El administrador público es quien cuenta con las competencias necesarias para el desarrollo de proyectos, programas o procesos propios de la profesionalización y especialización. El administrador público que debe contar es el llamado a ser uno de los principales actores en la generación de espacios, procesos e instituciones acorde a las necesidades sociales, nuevos desafíos y exigencias de la población desde la perspectiva de la gestión pública. Y los necesitamos en todo espacio, especialmente en el poder del Estado, por ser la piedra angular del trabajo de los Estados, hoy en este Pleno Ciudadano enaltecemos el trabajo de su papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas. Esta resolución impulsará un cambio cultural en la sociedad mediante la conmemoración del 30 de julio de cada año como día nacional del administrador público para modernizar y transformar la administración pública con la finalidad de que se adapte a las necesidades de hoy. Solo así será posible lograr un futuro para todos y es un placer poder visibilizar este espacio para todos los administradores públicos del Ecuador. Espero que este pequeño acto reconozca todos sus días de esfuerzo y perseverancia. Por lo tanto, emociono, señor presidente, que se someta a votación y aprobación del presente proyecto de resolución conforme consta el documento que acabo de enviar, señor presidente, a Secretaría General. Y los invito a todos, colegas asambleístas, que puedan apoyar este proyecto de resolución. Que nadie se quede atrás. Vamos juntos adelante. Muchas gracias.